¿Cómo les va a todos? Muy buen mediodía, bienvenidos a esta edición del día viernes, jornada de feriado en toda la República Argentina y en el mundo que está recordando la etapa de Semana Santa, fundamentalmente lo vinculado a los católicos que transitan puntualmente estos días bajo el sentido profundo y estrictamente religioso, aunque también esto se ha ido transformando por supuesto en la posibilidad de los movimientos turísticos y todo ello que para los destinos más importantes de la República Argentina constituyen un movimiento verdaderamente importante respecto a la capacidad del turismo y todo lo que significa en la industria sin chimenea para los destinos como nuestra ciudad o todo el Valle de Punilla hacia donde habitualmente suelen llegar los distintos turistas de diferentes puntos de la República Argentina. Carlos Paz a esta altura del mediodía muestra ya un movimiento incesante de personas ingresando a la ciudad con una avenida San Martín que está cargada rumbo al centro, lo mismo ocurre por el acceso norte allí en el Boulevard Sarmiento, también la avenida Cárcano para el ingreso de quienes se vienen por el camino de las altas cumbres habitualmente y que están llegando a nuestra ciudad. Así que en ese sentido da toda la sensación de que lo que anticipaban los números vinculados a los niveles de ocupación vamos a tener ocupación plena y esa es una muy buena noticia por cierto para el día de hoy. Vamos a comenzar nosotros con el desarrollo de la información y en este caso con la caminata Cura Brocheriana, así que también tiene un sentido religioso, recordando por supuesto al Cura Brochero. La misma tuvo desarrollo en las últimas horas y tuvo puro de encuentro en el ámbito de los jardines municipales. Marío, bueno, una vez más podemos decir, ¿no?, en esta nueva emisión. Una nueva peregrinación que pasamos acá por Villa Carlos Paz. En esta ocasión es la número 15 del grupo que viene realizando. Hemos salido el día domingo desde Villa Santa Rosa y bueno, para llegar el domingo 31 a Villa Cura Brochero. Bien, bueno, ¿cómo viene hasta el momento? Y hasta ahora venimos muy bien. Bueno, ayer nos agarró mucha lluvia. Anoche también se nos han mojado las cosas. Salimos complicados con zapatillas mojadas y demás. Pero gracias a Dios venimos bien. Bien, contanos un poco, bueno, ¿cuál es el itinerario? ¿A dónde van a ir parando? ¿Cuántos son esta vez? Y hasta ahora vamos cerca de 100 peregrinos. Ahora ya calculo que cerca de las 3 de la tarde vamos a estar llegando a Hicho Cruz. Después los que quedan de Hicho Cruz vamos a subir hasta Copina Viejo. Copina Viejo el parador de 105 y bueno, ya para viajar el domingo hacia Pura Brochero. ¿Se siguen sumando en el viaje? Se siguen sumando tramo a tramo. Esta noche se suma otro gran grupo también. Y bueno, el domingo un número importante también por ahí abajo. Bueno, vemos gente de todas las edades también, ¿no? De todas las edades, de todas las ciudades. Y bueno, tenemos gente también de otras provincias que se han sumado. Es una pregunta recurrente, ¿no? Pero, ¿qué significa el padre brochero para vos, no? El pura brochero para vos, para tu familia. Bueno, el curita brochero, desde que lo conocí, siempre voy conociendo algo más, conociendo milagros. Se va descubriendo, ¿no? Digo año a año por eso, más que nada. Y bueno, como que tenemos esa cosa de darle difusión, ¿sí? Bueno, acá bajó el intendente al español. Gracias, gracias a usted. Bueno, mucha gente, por supuesto, con los bastones. Más que tal, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va? Bien, bueno. En esta caminata, ¿cómo venís primero? No, venimos bien. Este año venimos muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, contentos por eso. Y bueno, acá vamos a seguir el camino del curita. ¿Desde dónde salimos? Nosotros salimos de Córdoba Capital. Somos de Cosquín con mi marido. Este año somos los únicos de Cosquín que hemos podido venir. Así que, bueno, representando al resto que se quedaron allá. ¿Por qué? Por muchas cosas, pero sobre todo por la fe. Por la fe. Curita es muy milagroso. Y hoy en día, gracias a Dios, venimos a agradecer. Para nosotros es un milagro. Así que, también. Y bueno, de paso traemos las cintitas. Son todos pedidos de amigos nuestros. Que, bueno, nosotros les vamos a hacer el favor de llevárselos al curita. Bueno, con ofrenda también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero agradecimiento sobre todo por poder venir, por poder hacerlo, porque por estar sana para poder hacerlo. Y por el milagro concedido también. Bien, bueno, gracias, Saez. Bueno, suerte allí para lo que resta del camino, por supuesto. Vamos a seguir conociendo historias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Ya en esta caminata, ¿no? ¿Desde dónde partiste vos? De Santa Rosa. Desde Santa Rosa, desde el punto cero. Punto cero. Bueno, ¿cómo viene? Bien, bien. Con algunas dolencias, pero vamos a llegar. Siempre. Con fe, por supuesto, me imagino. Por supuesto, sí. Bien. Lo que le pregunto a todos, el por qué, ¿no? Y ha sido un trabajo interno de una, peticiones, pero más que todo para agradecer. Para poder el doctor, ¿dónde está? Por la familia, por todas las familias. Por todas las familias. Y a la verdad que ha sido hace años, más atrás de que hagan cumplido un milagro. Con mi hija en salud, ¿viste? Ella tenía asma y, bueno, la verdad que se le fue. Después de tres años, ella lo superó, gracias a Dios, porque era ya crónica. Imagino movilizante, ¿no? Muy movilizante. Siempre es movilizante cuando llego a la iglesia. Al entrar a la iglesia, ya hay que pasarlo para entenderlo. Es muy difícil explicarlo, realmente. Es muy difícil. Bueno, a seguir, muchas gracias. Bueno, igualmente. Gracias. Ahí está. No, por favor. Bueno, allí de esta manera va pasando la gente y ya va enfilando nuevamente para poder continuar este camino, esta caminata que, como decían, partió el pasado domingo desde Villa Santa Rosa y tiene destino el próximo domingo, Villa Cura Brochero, que allí es donde van a estar las actividades centrales. Muy bien, vamos a ir en búsqueda de nuestro primer contacto de la mañana de este mediodía con nuestro móvil que ya está recorriendo las calles de la ciudad. Hacia allí nos vamos, al centro de Carlos Paz, con este panorama especial de turismo y comida, lo gastronómico también. Hola, Beto, ¿cómo estás? Buen mediodía. A ver, Beto, si corregimos, yo no te estoy escuchando. Puntualmente abrimos el micro. Ahora sí, ahí me dicen que podemos retornar entonces. A ver, ¿me escuchás? Ahí estamos, Beto. ¿Cómo estás? Te decía, Paulo, que estoy en modo selfie. ¿Viste cómo los turistas que vienen y llaman a los familiares y dicen, mirá, ¿dónde estoy? Estoy en Carlos Paz. Bueno, yo hago el 360, mirá. Y estamos aquí desde el centro de la ciudad. ¿Cómo estás con el 360, Beto? Porque vas... No, no, para nada, para nada. Vos sabés que no sufro de vértigo. Bueno, mejor. No sufro de vértigo. Y ya que estás haciendo modo selfie, podemos armar el programa ese como modo selfie de América, creo que era, que viajaba por todo el mundo. No sé si te interesa la propuesta. Sí, más que nada la parte de viajar por todo el mundo. Claro, estaría muy bueno. Claro, claro, claro que sí. Che, bueno, Paulo, mirá, te voy a ir mostrando, mirá, vamos a ir mostrando, damos vuelta por aquí, porque, bueno, muchísima gente está, por supuesto, se puede ver, hoy sí se nota el ingreso de turistas aquí a la ciudad. El centro está literalmente colmado, como podés ver bien vos, Paulo. Fíjense, allí al fondo también, la otra de las cuadras, mucha gente comprando, las chicas acá, y también ya viendo a ver qué se come. Claro. ¿No? Porque, bueno, hoy viernes santo, a ver si se come el pescado, se respeta la tradición religiosa, o bien se come alguna otra comida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Buen día? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Esperando la comida ya, ¿no, señora? Esperando la comida. Bien, cuéntenos, ¿qué se come hoy? ¿Se respeta el viernes santo o ya no? Se come una muzarela, que fue lo que vimos ahí como que estaba de oferta al mediodía, y es aperitivo, llegaremos a comer arroz a la casa. Ah, perfecto. Bueno, está muy bien. Entonces, ¿de dónde son? De Mendoza. De Mendoza, bueno, vienen a visitarnos. ¿Se quedan cuántos días? Hasta el martes a la mañana. Perfecto. Bueno, ¿y llegaron cuándo? Llegamos ayer a la tarde. Perfecto. Bueno, ¿tienen planeado ya hacer alguna actividad, recorrer? Ir a la cumbrecita e ir a Córdoba capital. Perfecto. Ahí está. Bueno, dejamos a la familia, entonces se va a comer una musa. Bueno, la musa se puede comer, Paulo. Claro, sí. La gente está desayunando aquí, que está... ¿Cómo? Una musarela sí, una especial no. No, porque tiene jamón. Claro, exacto. Claro. Pero mirá, te cuento, de paso, la pizza grande, musarela, 7.900 pesos. Y una musarela la pueden compartir entre dos, algunos, hasta tres personas la comparten, te digo. Sí, 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 dos. Yo diría dos, Beto. Tres ya que comen dos porciones. No, no, no. Bueno, pero que algunos lo hacen, lo hacen. Vamos a entrar, si te parece. No es el caso nuestro, Seria. No, 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 para nada. De hecho, no sé si no, no peleamos un poco igual para compartir entre dos. Claro, olvídate. Sí, 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 totalmente. Vamos a entrar y vamos a preguntar, porque mirá, mirá que hay acá. Qué rico. Son empanadas de vigilia, que son especiales, una producción especial hecha para esta ocasión. Y ahí vemos la pizza musarela, ¿ves? Ah, pizza musarela. Pensa que era para ustedes empanadas. Claro. La empanada justamente es de vigilia. Ahora vamos a preguntarle a Gastón. Vamos a saludar mientras trabaja. Gastón, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por la visita. Bueno, por favor, gracias a vos por recibirnos. Gastón, contanos un poquito, bueno, si han preparado menú especial, si la gente elige justamente algún menú especial por el hecho de ser Semana Santa. Sí, mirá, tenemos las empanadas de vigilia, después tenemos merluza con papa frita o puré o ensalada y pejerra y también incorporamos a la romana por este fin de semana. Perfecto, mirá, ahí voy a repasar los precios. Mirá, Pablo, a ver si se alcanza a ver bien. Mirá, empanada de vigilia, ¿cuánto, Gastón? Mil pesos la unidad, después la merluza, cinco mil novecientos, ya con la guarnición, y el pejerra y seis mil quinientos también ya con la guarnición. Bueno, precios accesibles. Accesibles. Y para el postre, mirá, te preparé, hay una tortita para el postre. ¿Esto se puede comer también? ¿No es pecado comerlo? No, no, se va a la santa. Me parece que el pecado más que nada es no con la religión, sino con la nutricionista, ¿o no? Sí, o tenés problemas con la nutricionista. Claro, Pablo, ¿a vos qué te parece? No, al final. Pero bueno, la gente... Bueno, pero Beto, comemos la torta y después lavamos el pecado y subimos a la cruz, ¿qué le vamos a hacer? Es verdad, es verdad, también se puede hacer eso. Claro. Yo le quiero preguntar a Gastón si la gente está eligiendo justamente estos menús de especie de Gastón. Sí, sí, lo están eligiendo y ha tenido buena repercusión. Gastón, ya empezamos ayer con los menús, hoy, y va a estar durante el fin de semana. Perfecto, muchas gracias. A ustedes, gracias por la visita. Ahí está. Bueno, Gastón, ahí estaba. Nosotros me parece que vamos a volver por una empanada de vigilia. ¿Tiene un bolsito o algo usted ahí? ¿Bolsito no? Nada, nada. Tengo las manos ocupadas. Ah, porque si no se le podía caer la torta dentro del bolso. No, cálmese un poco, guiachero. No, 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 no. Pero una empanada de vigilia, sí, porque directamente la llevo puesta, como se dice, ¿no? Adentro la panza, la llevo directamente de una. Pero claro que sí, ahora me parece que me vuelvo. Mirá, vamos y, no sé, decime vos si querés, seguimos hablando con la gente. Sí, dale, dale. ¿Querés? Dale, dale, dale. Dale, vamos a hablar con la gente acá. Mirá, está la chica que quiere hablar. ¿Cómo estás? No, si recién saludabas, vení para acá. Bueno, a ver, ¿a dónde está la señora? Bueno, no, no, no. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo está? ¿De dónde nos visita? Pergamino, provincia de Buenos Aires. Pergamino, muy bien. Bueno, ¿por muchos días acá en Carlos Paz vino el fin de semana? Hasta el lunes, sí, sí, hasta el lunes. Bien. Y estamos bárbaros. ¿Qué se come hoy? Son empanadas de vigilia. Empanadas de vigilia. O pescado, sí. O pescado, claro. Exacto. Se respeta la tradición religiosa. Se respeta la tradición, exactamente. Bien. ¿Y ya ha visto algún lugar como para comer o no? No, todavía no vi nada, 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 nada. Pero tranqui, no hay apuros, no hay vacaciones. Recién desayunamos prácticamente. Ah, bueno, bueno, listo, entonces. Sí, tranqui, tranqui. ¿Tiran un par de horitas o no? Sí, sí, tiramos. Bien. ¿Y usted respeta la tradición también o...? Sí, a media. ¿Eh? A media. ¿Qué le tira? ¿Qué le tira? ¿Qué me tira? Sí, comer. El asado. El asadito, claro. Encima está lindo para ir al río a hacer el asado. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, cuando mucho, usted se hace el asado y le calienta las empanadas de vigilia a ella en la parrilla. Claro. Un pescado en la parrilla. Claro. Está perfecto. Ahí está. Bien. Yo me sumo, chicos. Está bien. Yo, sí, mirá, me sumo, Pablo, mirá, me sumo acá con la gente, yo ya me voy con la gente de Pergamino. Está bien. ¿Eh? Bueno, a vos no te ha ido mal, a vos no te ha ido mal cuando has ido al río, has encontrado gente donde comer en el verano, así que te han invitado y todo, así que bien podría ser, ¿no? Sí. Sí, totalmente, totalmente. Sí, 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 de una. Claro. Después les paso mi número de teléfono, chicos, ¿eh? Así, así coordinamos el almuerzo. Claro. Un almuerzo hoy para la fortuna. Escúchame. Y más pescado, más pescado, Pablo, claro. Mirá, vamos a seguir preguntando acá a la gente que está en las mesas. Vamos a, mirá, a ver por acá, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, ¿todo bien? Muy bien, por lo menos. Refrescándose. Sí, sí, se le hace en un primer plano. Mirá, ahí está. Mirá, así. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo está eso? Próbalo, próbalo. No, primero hay que servir acá todo. Ah, primero y hacemos el brindis, ¿o no? Bueno, primero se sirve y después se... Bueno, mientras vos vas sirviendo, cuéntenme de dónde son, de dónde vienen. De acá, locales nomás. De acá de Carlos Paz. De acá de Carlos Paz. Bien, salen a... ¿Vos de Carlos Paz? Santa Fe. ¿De qué parte de Santa Fe? Carlos Pellegrini. De Carlos Pellegrini. Perfecto, bien. ¿Y a pasar el fin de semana? Sí, sí, sí. Bien. ¿Y qué se come hoy? Pescado, por supuesto. ¿Qué come pescado? ¿Se respeta la tradición? Sí. Bien. ¿Y qué pescado ha elegido? No sé, empanadas. ¿Empanadas y ensaladas? Bárbaro. ¿Empanadas y ensaladas? ¿Y usted? Pejerrey. Pejerrey. Qué rico. Pejerrey, ¿cómo se pescan las lagunas de Santa Fe, chicos? No hay como eso, ¿eh? En la laguna de Santa Fe y también en Buenos Aires también. Sí, sí, sí. ¿Usted es pescador o no? No. ¿No le gusta pescar? No, no. ¿Te gusta? Claro, que le traiga a la mesa. Está bien, está barro. A ver el brindis ese. Muy bien ahí. Perfecto, muy bien. Bien, ¿qué tal está eso? A ver. Pasa, pasa el control de calidad. Bien, el control de calidad. No el control de colegio, sí el control de calidad. Calidad, calidad. Bien, bueno. ¿Se quedan todo el fin de semana? Sí, sí. Hasta el lunes. Bien. ¿Y vos que sos local, les preparaste ya alguna actividad? ¿Van a salir a recorrer? Los dejo y... Y listo. Yo me quedo en casa. Está perfecto, bueno. Claro, descansar. Que salgan, nomás. Yo es cotidiano, no vengo a descansar yo, así que... Ah, muy bien. Ahí está. Listo, gracias, eh. Muy bien. Ahí está. Bueno, mirá, ahí está la familia que ya se está comiendo la pizza. Claro que sí. Qué rico. Yo no soy de la cerveza igual. ¿El vino de usted? Yo soy más del Team Vino, como nuestra compañera Sofí Pérez. Ah, bien, 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 bien. Sí, 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 sí. A ver, mirá, le preguntamos acá. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Buen día. Bien. Bien. ¿De dónde son? De Río Cuarto. De Río Cuarto. Bueno, ¿vienen a pasar el fin de largo? Y venimos a ir, bacán. Ah, está muy bien. Somos un ciudadano de Corfuá. Bueno, ¿los adoptamos como vecinos o no? Sí, ahí está. Somos de Río Cuarto. Claro, bueno, les queda cerca. Les queda cerca, sí. Les consulto, bueno, ya tienen elegido el menú, van a comer pescado o algo especial, sin carne, se respeta la región, ¿no? Sí, se respeta, pero todavía no sabemos cómo vamos a comer, vamos a ver. Pero siempre respetando. Perfecto. Ahí está. ¿Y ustedes también? Sí, sí, la tradición. La tradición. Se supone que hay que respetar. Se supone que hay que respetar. Pero tira otra cosa, me parece. Sí, sí, el asadito. El asadito, ahí, claro. Sí, 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 sí. Hay varios ya. Los guardan para el domingo. Ahí está. Muy bien. Bueno, que la sigan pasando muy lindo, ¿eh? Ahí está, Pablo. Bueno, ¿viste? Tira el asado, tira la narra. Pero viste que ahora ya incluso hasta desde la misma iglesia salieron a decir que, bueno, no hace falta comer pescado. Claro. ¿O no? Bueno, vos sabés que el asado tira de comer hasta que lo vas a comprar. Ahí ya te arrepentís y decís, bueno, podemos comer otra cosa también, ¿no? Claro, sí, totalmente, totalmente. Olvidate. Olvidate. Así que, pero bueno, el asadito es rico. Pero también un buen pescadito a la parrilla no es mala opción, ¿eh? No, no, no. No es mala opción un buen pescado a la parrilla. Beto, lo último, porque ya está Sofía esperando. Contanos ahí el movimiento. Nos decías que hay mucha gente en el centro. Sí, Pablo, hay muchísima gente en el centro, como te decía hace un ratito. La verdad que es impresionante porque generalmente en días así, uno espera que en los horarios, más que nada del mediodía, bueno, la gente se vuelque a ir a los ríos, a los bañeros, más que teniendo en cuenta de que hoy se espera que la máxima sea de 30 grados. De hecho, bueno, hace calor, está muy lindo. Bueno, así que, pero bueno, sorprende la cantidad de gente que todavía hay en el centro porque hay muchos que, de hecho, han llegado hoy. Los que no pudieron venir ayer, están llegando hoy. Bueno, entonces, en vez de armar directamente el plan hacia el río, porque llegan sobre el mediodía, se vienen directamente al centro y desde aquí comen y después preparan todo el itinerario para el resto de los días que les queda por visitar aquí en Villa Carlos Paz. Perfecto. Beto, muchísimas gracias. Cerramos el móvil allí. Y que tengas un lindo fin de semana y nos estamos encontrando el próximo lunes. Dale, Pablo, nos vemos. Buen día de semana para todos. Igualmente. Allí estaba Beto Pereira en el centro de la ciudad. Y rápidamente vamos a cambiar de tema y nos vamos en búsqueda de nuestro otro móvil porque esto del turismo internacional viene verdaderamente muy en serio y es reconfortable para nuestra ciudad. Y estamos hablando puntualmente de un equipo de rugby proveniente de los Estados Unidos que está en Carlos Paz en estos momentos, que está en la sede del Carlos Paz Rugby y hacia allí nos vamos con Sofía Pérez de Abreu. Hola, Sofí, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía para vos, Pablo. Renuevo el saludo. Y así es, estamos aquí en el club Carlos Paz Rugby recibiendo visitas internacionales de Washington D.C. directamente y estamos aquí con Bautista, que está coordinando todo el grupo. ¿Cómo estás, Bautista? Todo bien, muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, Bautista, un colegio de Washington, específicamente el Gonzaga Rugby, que está visitando el interior de Argentina. Así es. Sí, ellos son un colegio, una secundaria de Washington D.C., el equipo de rugby. Y bueno, todos los años hacen una gira para cerrar el año escolar alrededor del mundo. Este año eligieron nuevamente Argentina. Es la cuarta vez, creo, que vienen los últimos años aquí. Siempre hicieron Buenos Aires y bueno, Montevideo, alguna ciudad más del centro del país. Y bueno, este año eligieron conocer lo que es el interior. Empezamos nuestro tour aquí en Carlos Paz. Continuamos hacia Tucumán y terminamos la gira en Salta. Ah, bien. Tres localidades del interior. Así es, tres localidades del interior. Primero llegamos aquí a Carlos Paz el martes por la noche. Nos estamos yendo mañana a la mañana. Ya sale el transfer ahí para Tucumán, para San Miguel. Bueno, estamos con Juan, uno de los estudiantes. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. ¿Cómo están viviendo aquí este recorrido? Bueno, muchas gracias. Bueno, la estamos pasando súper aquí. Nos encanta el calor, nos encanta la gente, nos encanta aquí, Carlos Paz. La estamos pasando muy bien y muy agradecido a Carlos Paz por su ayuda y por todo. Bueno, recibimiento. Ahora están con el almuerzo. Pero, ¿qué pudieron hacer en estos días? Contame. Bueno, hemos estado guiando las ciudades. Ayer fuimos a Córdoba y tuvimos tours de Córdoba y precioso la ciudad. Y ahora tenemos otras actividades de equipo. Por ejemplo, hoy vamos a un parque de aventura. El Fly Rock Adventure Park, creo que es. Ese que viene aquí a 20 kilómetros. Yo no lo conozco, pero tenemos muy buena referencia. No solamente fue deporte, sino que ellos también disfrutaron. Claro, estos viajes son para que el equipo, para que seamos, en el final del viaje, para que estemos más cercanos y cuando estemos unidos, juegas mejor. Exacto, claro, esa es la clave, ¿no? Del rugby también, Bautista. Exactamente. Bueno, justo este grupo particular es un equipo de rugby. Bueno, uno de los grandes valores que tiene este deporte es el compañerismo, la unión. Todo este tipo de actividades, viajes, ni hablar si hay al exterior y de tantos días, siempre fortalece lo que son los lazos entre los compañeros. Y, bueno, la idea es mostrarle lo que es un poco la cultura de nuestro país. Este año, particularmente ahora del interior, lo que es un poco Carlos Paz, la zona de aquí. También es un mix de actividades recreativas, turismo y, bueno, tiempo libre. Y también mucho foco en entrenamiento. Ellos han entrenado todas las mañanas porque el domingo competimos. Juegan su primer partido en Tucumán, contra Tucumán Rugby. Y después jugamos en Salta. Aquí, particularmente en Carlos Paz, no nos tocó jugar. Hubiese estado lindo jugar contra los chicos de Carlos Paz Rugby. Pero, bueno, muy agradecido con ellos porque nos prestaron las instalaciones. ¿Entrenan acá? Entrenamos aquí, nos prestaron las instalaciones. La verdad, la atención espectacular. Los almuerzos, todo aquí con la cantina. Bueno, nada, siempre la camadería esta que hay en el rugby espectacular. Y uno donde va siempre lo reciben con los brazos abiertos. Así que muy agradecido a la gente de Carlos Paz Rugby. Y, bueno, de todo Carlos Paz. Bien, Bauti. Bueno, ¿cómo lo has vivido vos? ¿La comida? Está buenísima la comida, todo. ¿Conocías Argentina? No, Argentina no. Nunca he venido a Argentina. Pero, pues, me está cantando. Yo sé que a todos los demás también estamos pasando bien. ¿De dónde, Sofi? ¿Y también el espacio? ¿Te ha gustado aquí el club? Precioso. Bueno, el campo está al lado de un lago. Y, pues, la vista es bella. ¿Todo ese paisaje? Sí, todo el paisaje es súper precioso. Pues, sí, nos encanta. ¿Qué me preguntabas, Pablo? Perdón, mi conductor. ¿De dónde es? ¿De qué países originarios? ¿Qué es? Centroamericano, cubano, venezolano, colombiano. ¿Cómo dices? No, no, lo dijimos al... Washington DC, Pablo. No, no, pero... Washington DC lo dice. No, no, pero... Pero vos, ¿de dónde sos, Juan? Yo soy Nicaragua. Yo soy nicaragüense. Ah, mirá. Ahí está. Y ahora estás en Washington. Sí, nacido en Nicaragua, pero... Adiós. Me mudé a los Estados Unidos y ahora estoy ahí. Claro, bien. ¿Hace mucho tiempo que estás en Estados Unidos? Sí, hace varios años. Como hace el 2013. Sí, estoy en Estados Unidos. Muy bien. Bueno, y a seguir disfrutando entonces, que todavía les queda recorrer más ciudades del interior. Bueno, solo estamos empezando. Aquí seguimos nuestro tour y sí, estamos muy excitados a ver cómo será. Muchas gracias, Juan, por tu tiempo. Muchas gracias a usted. Bauti, para ir cerrando, la idea es que por ahí se repita, ¿no? De que empiecen a recorrer más el interior en próximas visitas. Por supuesto, la verdad que, bueno, nosotros con la empresa trabajamos hace ya más de 15 años en lo que es turismo receptivo, especializado en lo que es turismo de grupos, universidades, colegios, clubes, turismo receptivo. No solo argentinas, vendemos todo lo que es Sudamérica, pero bueno, ahí siempre se despierta gran interés en lo que es Argentina, por toda la historia, la cultura que tenemos aquí, que es muy famosa alrededor del mundo. Así que les interesa venir siempre. Todos, todos, o sea, la verdad que los argentinos alrededor del mundo estamos, todo el mundo le cae bien, es simpática la gente, la calidez que tenemos acá, todos se van fascinados, entonces es un gran, gran destino, además tenemos grandes paisajes, la verdad que tenemos un país espectacular. Y bueno, nuestra idea con la empresa es que la mayor cantidad del mundo pueda conocerla y más si relacionado al deporte, que también se lleve en una linda experiencia de intercambio del lado deportivo. Así sea, gracias chicos, que siguen recorriendo lindo. Felices Pascuas, muchas gracias. Gracias Juan. Gracias, muchas gracias. Bueno, y ahí veíamos imágenes mientras hacíamos la nota con los chicos almorzando, agarramos a Juan, que habla en español, por supuesto, para que sea más fácil la nota, porque bueno, con el resto va a estar complicado, están ahí los muchachos. Sabés que los veo bastante bronceados, claro, les tocaron días de calor y entrenan afuera, por supuesto, así que les ha pegado el sol a todos, te digo. Gracias, Sofi, obviamente que el entrenamiento al aire libre más los días de calorcito que les ha tocado, bueno, van ganando el calor y el color los muchachos, porque vienen del invierno ellos también. Tal cual, tal cual, y claro, vienen del invierno así que están contentos con el calor, ¿eh? Bien. Bueno, pero es que les quiero decir algo, no sé, ¿viste? ¿Todo bien chicos? ¿Good? Eh, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bien. Thank you, thank you. Bueno, muy divertido los chicos, están tochos ahí comiendo, ¿qué comieron? ¿Papas al horno? Y pollo. Sí, qué rico, ¿eh? No se hicieron milanesas. No sobraron plato, nada ahí, Sofi. Eh, no lo vi, qué rico. No, no, estos chicos tienen hambre, Paulo, imagínate, han entrenado, yo no puedo, no tengo derecho a pedirles nada. No, no, no. No quedó en nada, ni los platos pelados están. No, no, migajas, migajas nada más. Está muy bien, está muy bien porque han entrenado todo el día. Así es. Sofi, muchísimas gracias, impecable como siempre, gracias a vos, a Luis, allí con el trabajo en el Carlos Paz Rugby, ya los dejamos libres para la siguiente cobertura. Muchas gracias, Paulo, felices Pascuas. Igualmente, buen fin de semana y felices Pascuas para ustedes. Allí estaba nuestro móvil con este equipo de Washington DC que está en nuestra ciudad, que también se están preparando para viajar en las próximas horas a Tucumán para seguir la continuidad del conocimiento de lo que significa la actividad cultural y deportiva de la República Argentina. Hacemos la pausa y a la vuelta nos vamos a ir a tratar un tema que por estas horas ha vuelto a tomar estado público con la novedad de personas o rugby perdidos en la montaña, en el extremo norte de la zona de Punilla. En un ratito nada más tomamos el contacto y contamos sobre esa situación y por supuesto también muchos otros temas más que vamos a compartir con ustedes. Tras la pausa, venimos. 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 para llegar a la comodidad de tu correo electrónico. Ingresando a la página web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal, le das comienzo a la adhesión. Completá los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a todos juntos a través del Ciudadano Digital. Al herirte la boleta digital, ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente. Unidos, hacemos una ciudad sostenible. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. El Ministerio de Salud implementó un nuevo protocolo de atención para casos de dengue. El propósito es reducir los riesgos asociados a formas graves de la enfermedad y la mortalidad. El protocolo que va en línea con lo que dispone el Gobierno Nacional establece un sistema que prioriza a las personas gestantes, pacientes con comorbilidades o que presenten signos de alarma. Al mismo tiempo, el gobernador Martín Yallora le comunicó a intendentes y directores de hospitales provinciales el desembolso de un fondo especial de 420 millones de pesos para adquirir insumos y sumar más personal en guardias y consultorios. Gobierno de Córdoba. Y veamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. ¡Movamos juntos el cuerpo todo el día! ¡Qué bueno que vos te muevas con nosotros! Mov Radio 89.1 ¡Mov! Vení a Genesio y arrancá la vuelta a clases con todo. Encontrá lo mejor en tecnología, computación y muebles de estudio. Tres cuotas sin interés con Visa, Master y Crédito Genesio o cinco sin interés con Naranja X. Comprá online en genesiohagar.com.ar La continuidad de días con temperaturas extremas produce mayor uso de equipos de refrigeración. Por eso, seamos solidarios. Usa el aire siempre a 24 grados y solo en los lugares que estás habitando. Utilizando responsablemente la energía, mantenemos un servicio de calidad para que todos los cordobeses tengamos un verano saludable. EPEC. La energía de Córdoba. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. Conectados por cable. Ser Clima presenta Temporada Verano. Para que el calor no sea un problema, tenemos aires acondicionados. CPTV. 10 años junto a vos. En la vía pública convivimos todos, peatones y conductores. Como peatones, los cruces de calles o avenidas realizarlos siempre en las esquinas. Si la senda no está pintada, imaginarla. Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto. Si viajan en vehículo, los menores de 10 años deben ir sentados atrás. Hemos pasado unos minutos de las 12 y 30 en este mediodía del viernes. Y vamos a ir en búsqueda de la información vinculada puntualmente con lo que ha ocurrido en el Cerro Uritorco. Con dos senderistas o runners a esta altura de las circunstancias que debieron ser rescatados. La información está ocurriendo por estas horas de la mañana y del mediodía. Y hacia allí nos vamos con Ariel Luna, quien es periodista y está en la zona de los hechos, para que nos comente puntualmente qué es lo que se sabe sobre esta situación. Ariel, ¿cómo estás? Buen mediodía. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, la situación ha sido bastante complicada, teniendo en cuenta que un operativo que llevó más de 16 horas de trabajo intenso, es histórico porque esto son algo así como 50 personas las que han trabajado en este operativo, entre Duar, ETAG, bomberos de la provincia, bomberos de la capital del monte, la cumbre, policía provincial. ¿Estamos bien? ¿Se me corta un poquito? No, no, impecable, impecable. Ah, perfecto. Bueno, estamos justamente nosotros en la zona del cerro. Ahora, en este momento va a empezar el descenso de la presidencia propuesta. Se estima que uno de los ejércitos que estaban con su gente de bomberos estaría en una hora, pero al más complicado lo pudieron evacuar por medio de uno de los ejércitos que trabajó incansablemente, porque es una zona de térmicas, es una zona de quebradas, es muy complejo. A las personas van a estabilizar a la madrugada por medio del equipo médico que había subido a la zona de Cascada de las Golondrinas, que estaba a unos 5.500 metros de distancia, a unos 1.780 metros sobre el nivel del mar. Ellos, en la travesía, en el accidente que sufrieron, esto se produjo en una zona muy complicada que tiene dos quebradas, y sobre el camino es muy difícil el acceso. De hecho, aproximadamente a las 2 de la mañana cuando se contactan los primeros rescatistas, lo hicieron por medio de audio, es decir, escuchaban los gritos y ellos se comunicaban para tratar de irse por las voces hasta que llegaron al lugar. ¿Y se tiene datos precisos de quiénes son, por qué llegaron al lugar, se perdieron, se sabe algo más de eso? No, 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 aún no, porque obviamente uno de los equipos está bajando, no hay señal de telefonía en el lugar, el bombero se comunica solamente de vía radio. Sí, se estima que son dos runners que estaban entrenando para una competencia muy conocida de punilla y que utilizan, o que en algún momento de esa carrera utilizaba estos senderos y por eso ellos aprovechaban para tomar contacto con este tipo de topografía. O sea, habría sido un accidente, un choque, un golpe entre ambos y bueno, uno obviamente cayó a uno de los, una especie de acantilado, una especie de terriscos y bueno, que llevó la mayoría de los golpes, golpe en el tórax, en el techo, en las piernas y en la cabeza. El otro, que está bajando en este momento, bueno, obviamente se quedó para acompañarlo, estuvo muchas horas o mucho tiempo inconsciente esta persona y tuvieron la suerte que una persona pasaba por ese lugar, que es un lugar que habitualmente se lo recorre con guía, que está muy cerrado el camino, que la topografía ha hecho que con la lluvia, y desde el verano y demás, el pasquicero esté muy alto y es muy complejo, pero alguien pasó por allí y fue quien dio la alerta a las 4 de la tarde a Bomberria y a la policía y bueno, se montó este operativo, ¿no? Ariel, ¿y no se ha presentado nadie para decir son mis familiares, son mi hijo, mi hermano, mi primo, mi marido, mi pareja? ¿No hay nada de eso? No, 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 no. En este momento nosotros venimos de la base de operaciones, donde estaba gente de defensa civil y gente de la policía de la provincia y en este caso no se había presentado nadie. Este con Sergio C. Pérez, que es el nombre de ustedes en la zona de Campilla del Monte, él viene de la conferencia de prensa. Querido Roberto Aschremer, ¿quiere que te pase con él? ¿Que te va a brindar algún otro detalle? Dale, cómonos, con todo gusto, sí, sí. A ver, Sergio, ¿cómo estás? Buen mediodía. Sí, Pablito, muy buenos días a vos y a todas las que te juntas. Muy bien. Bueno, ¿qué novedades tenés de última de la conferencia? Bien, bueno, un poco más de lo que se estaba diciendo Ariel, que es de todos los datos certeros. Este hombre del Ministerio de Gobierno estaba comunicándonos ahí, acaba de subir una nota a nuestro Instagram de Canal 2 de la Cumbre, también de Canal 2, de Canal 4 Televisión. Bueno, brindándonos todos los detalles de lo que fue este operativo, hubo este rescate, donde lo más importante es saber el estado de salud de esta persona, un pampeano de cerca de 70 años, que ya está en el Hospital Zarroque de la Ciudad de Córdoba, que está atendido, que estaba inconsciente en el momento del rescate, y con muchas heridas. Ariel ya te pasó todos los detalles, y ahora estamos en búsqueda de la segunda persona, que está descendiendo en este momento, al lugar de la base del Cerro Britorgo. Bien, Sergio, entonces esto quiere decir que son una especie de turistas, digo, que no es gente de la zona. Son de La Pampa, son runners, son gente que le gusta la aventura, en training, que por esos motivos se habrán desbarrancado, y uno de ellos resultó gravemente herido, Pablo. Bien, ¿se trata de personas jóvenes, edades aproximadas, Sergio? Sí, son de 60 años, como te digo, los dos, y así que bueno, seguramente con la experiencia para entrar en ese lugar, pero te digo, Pablo, tenés que conocer mínimamente algo del lugar, pero por otra parte, algo les pasó, que se fueron a un residuo, se arrancaron, y uno de ellos, como te digo, está gravemente herido. Bien. Sergio, más o menos en cuánto se estima que podría terminar el operativo. Y yo estimo que en una hora, una y media, ya está todo terminado acá, con esta segunda persona que viene caminando por sus propios medios, está herida, pero viene caminando por sus propios medios, con la dotación de bomberos, de duar, todo el personal, que a ellos hay que solicitarlo, Pablo, porque siempre está predispuesto a ese tipo de cimientos, ¿no? Exactamente, así es. Sergio, muchísimas gracias por este contacto, y Ariel también. Gracias a ustedes. Gracias. A ver si lo tenemos allí, Ariel, también para despedirnos. Bien, perfecto. Quería saludarlo. Ariel, agradecerte este contacto con nuestro programa, y que nos hayas puesto al día con la información allí. No, no, no. Para lo que necesiten, estamos disponibles. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Allí estaban Ariel Luna y Sergio Cepeda. Desde el lugar de los hechos, ¿eh? No queda dudas acerca de estar presente en dicho lugar, como para marcar el ámbito de la información. Ya una de las personas, de estos dos runners, oriundos de La Pampa, ha sido trasladado al Hospital San Roque, en la ciudad de Córdoba. Su estado es verdaderamente delicado. En tanto, como lo confirmaba recién Sergio Cepeda, el otro está bajando por sus propios medios, y es de esperar que el operativo finalice en el término de una hora aproximadamente. 12.44. Momento de una nueva pausa. Si no te parece mal, Samuel, marcamos la segunda pausa de nuestro programa del día de hoy, y a la vuelta seguimos recorriendo algunos temas que nos quedan, y por supuesto ya el pronóstico mirando el fin de semana. En un ratito nada más. ¿Sabías que desde hace tres años, está disponible el cedulón digital? A partir de abril de 2024, los cedulones municipales del agua, automotores, cementerio e inmuebles, dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico. Ingresando a la página web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal, le das comienzo a la adhesión. Completá los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a todos juntos a través del Ciudadano Digital. Al adquirirte la boleta digital, ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente. Unidos, hacemos una ciudad sostenible. Gobierno de la Ciudad. Municipalidad de Villa Carlos Paz. El Ministerio de Salud implementó un nuevo protocolo de atención para casos de dengue. El propósito es reducir los riesgos asociados a formas graves de la enfermedad y la mortalidad. El protocolo, que va en línea con lo que dispone el Gobierno Nacional, establece un sistema que prioriza a las personas gestantes, pacientes con comorbilidades o que presenten signos de alarma. Al mismo tiempo, el gobernador Martín Yallora le comunicó a intendentes y directores de hospitales provinciales el desembolso de un fondo especial de 420 millones de pesos para adquirir insumos y sumar más personal en guardias y consultorios. Gobierno de Córdoba. Vení a Genesio y arrancá la vuelta a clases con todo. Encontrá lo mejor en tecnología, computación y muebles de estudio. Tres cuotas sin interés con Visa, Master y Crédito Genesio o cinco sin interés con Naranja X. Comprá online en genesiohagar.com.ar Y veamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. ¡Movamos juntos en el cuerpo todo el día! ¡Qué bueno que vos te muevas con nosotros! ¡Mov Radio 89.1! ¡Mov! La continuidad de días con temperaturas extremas produce mayor uso de equipos de refrigeración. Por eso, seamos solidarios. Usa el aire siempre a 24 grados y solo en los lugares que estás habitando. Utilizando responsablemente la energía, mantenemos un servicio de calidad para que todos los cordobeses tengamos un verano saludable. EPEC. La energía de Córdoba. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Conectados por Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. CPTV. En la vía pública convivimos todos, peatones y conductores. Como peatones, los cruces de calles o avenidas realizarlos siempre en las esquinas. Si la senda no está pintada, imaginarla. Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto. Si viajan en vehículo, los menores de 10 años deben ir sentados atrás, protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Hasta los 4 años es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión. Es un mensaje de concientizar para prevenir. Debido al fuerte aumento dispuesto por el Gobierno Nacional sobre el costo de la energía y la quita de subsidios, el gobernador Martín Yallora junto a las autoridades de EPEC, del Banco de Córdoba, FASE y Fesescor, decidieron implementar una serie de medidas para ayudar a las familias y comercios cordobeses a pagar las facturas que recibirán en los próximos días. Los usuarios residenciales de toda la provincia de Córdoba, tanto de EPEC como de las cooperativas, podrán abonar su factura de servicio hasta en tres cuotas fijas con tarjeta cordobesa. A través de EPEC, los comercios y pequeñas industrias, usuarios de hasta 40 kW contratados, podrán optar por un plan de financiamiento de la diferencia entre la tarifa vigente en febrero 2024 respecto de enero 2024 en tres cuotas con intereses. A su vez, los usuarios industriales, incluyendo parques industriales con potencia contratada menor a 300 kW, podrán abonar la diferencia entre la potencia contratada y registrada de febrero en hasta tres cuotas con intereses. En los momentos de crisis, acompañamos a las familias cordobesas, Empresa Provincial de Energía de Córdoba, Bancor, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. Prepárate para la vuelta a clases con Genesio. Muebles de estudio, computación, tecnología y mucho más para arrancar bien conectados. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. A pesar de la crisis, en Córdoba seguimos acompañando a quienes usan el transporte público. El gobernador Martín Yallora presentó las nuevas líneas del programa Boleto Social 2024. Esta nueva edición triplicará los presupuestos del Boleto Educativo Cordobés y el Boleto Obrero Social, subsidiando directamente la demanda y beneficiando a un universo aún mayor de usuarios del transporte público de pasajeros. Al mismo tiempo, el gobierno de Córdoba mantiene los programas Boleto Adulto Mayor, Boleto Social Cordobés, Boleto Interurbano de Salud, Pase Libre por Discapacidad y Pase por Enfermedades Crónicas. Hoy, el gobierno de Córdoba es necesario porque el mercado se está cayendo y este gobierno no va a dejar solo a los cordobeses y es por eso que va a acompañar a los cordobeses como en este caso que quieren progresar, porque quieren trabajar y estudiar. En los momentos difíciles, el gobierno provincial no te deja solo y sumamos más beneficiarios con boletos sociales. Podés renovar tu boleto o obtenerlo por primera vez ingresando a Ciudadano Digital. Gobierno de Córdoba. Hacemos. El gobierno de Córdoba conmemoró los 40 años del PICOR, Programa de Asistencia Integral de Córdoba, Gobernador Eduardo César Ángelos, que fue creado en 1984. En la oportunidad, el gobernador Martín Yallora anunció el aumento presupuestario para las cocineras del PICOR de hasta un 132%. Al mismo tiempo, se comprometió a llevar a cabo más inversiones para fortalecer el programa en medio de la crisis económica y social que atraviese el país. Gobierno de Córdoba. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. Conectados por cable. 55 minutos en todo el país. Tramo final ya de nuestro programa del día de hoy, pero todavía tenemos algunos temas para seguir compartiendo. Por ejemplo, esta muy buena convocatoria que realiza la Biblioteca José H. Porto para este fin de semana su tradicional Feria del Libro allí atrás del reloj. Cucú. Sergio, bueno, ¿se viene una nueva feria? Sí, en realidad dos. Es la primera vez que vamos a utilizar Semana Santa como son seis días para hacer dos ferias del libro. El sábado 30 de marzo, que en marzo no pudimos hacer por la lluvia, bueno, aprovechamos que va a haber mucha gente en Calopá, eso esperamos, para de 9 a 13 horas hacer la primera, el sábado 30. Y el primero de abril, el domingo íbamos a hacerla, pero como es mi cumpleaños nos tomamos un descansito, entonces el primero de abril también, como sigue la semana hasta el 12, inclusive, esperamos que haya mucha gente, siempre la gente que a los va a colaborar y los puristas también, hemos renovado, vamos a llevar casi 400 libros, la única mala noticia es que aumentaron los precios, no hay menos libros de menos de 500 pesos, pero la gente, si va a una librería, un libro nuevo ya están promediando los 22, 23, 30 mil pesos, y acá los más caros van a estar en 4, 5 mil pesos, la mayoría está en cerca de 1.000 y hay de 500 en adelante. Bueno, me imagino que con distintos títulos, género. Sí, sí, se va renovando mucho, por suerte, hemos recibido muchas donaciones en este mes de marzo y viven llamando continuamente, tenemos el tesorio que tiene taxi, va y los busca a las casas, y bueno, eso, lo que no está en la biblioteca, queda en la biblioteca, la bibliotecaria tiene, yo calculo casi 5.000 libros para inventariar, que están en un depósito, lo va haciendo de a poco, hay que introducir todos los datos en el archivo digital y de ahí, eso, y lo que está repetido, eso se vende en las ferias del libro. Y bueno, decíamos, de 9 a 13 horas, el sábado y el lunes. Bien, por otro lado, bueno, sabemos que, bueno, se viene la elección de autoridades, las asambleas. Sí, tenemos el mandato ya cumplido, porque la última asamblea tendríamos que haber, o sea, el ejercicio venció el 31 de octubre, en realidad, estamos atrasados, pero todas las instituciones de Calopay y de la provincia se atrasan, porque nadie termina de hacer los balances, el balance, para que tengan una idea, nos costó 294.000 pesos los honorarios de la contadora y 35.000 más de inspecciones, perdón, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, si se tuviéramos y haber pagado los honorarios que fijó el Consejo, eran 6 millones de pesos, 6 millones de pesos, ¿qué institución puede pagar esos honorarios? La contadora que un ángel lo pagó menos del 5%, 294.000 pesos, que ya se lo pagamos, ya están aprobados los balances, estamos haciendo las memorias y se va a renovar la comisión directiva, pero vamos a hacer previamente una asamblea extraordinaria, o sea, va a ser el 18 de abril, a partir de las 5 de la tarde, la asamblea extraordinaria, con cambios en el estatuto, vamos a, el estatuto tiene casi 40 años, lo vamos a actualizar, vamos a unificar las asambleas cada dos años, porque tendríamos que hacer una a mitad del periodo para renovar los revisores de cuentas, vamos a unificar mandatos y vamos a actualizar algunos artículos del estatuto para ayornarlo a la época en que se vive, vamos a achicar la comisión directiva en cuanto a los suplentes, porque no hace falta tener tantos cargos, cuesta conseguirlo, y bueno, eso es una de las cuestiones, o sea, primero se modifica el estatuto con la asamblea extraordinaria y luego se hace la ordinaria que se aplica según IPJ el nuevo estatuto, o sea, no hay que esperar que se apruebe la extraordinaria, sino que ya se puede hacer, si la asamblea lo aprobó el nuevo estatuto, se aplica en la asamblea ordinaria el nuevo estatuto. Y antes de la despedida de nuestro programa, vamos a compartir las imágenes del rescate que se lleva a cabo por estas horas en la zona del Cerro Uritorco, de estos dos runners pampeanos que se accidentaron allí, que estuvieron un largo tiempo, uno de ellos inconsciente y que debió ser rescatado por el helicóptero de la policía de la provincia, imágenes que acaban de ser difundidas y que ya tenemos para compartirlas con todos ustedes. Momentos de suma tensión porque el estado de salud, insistimos, es delicado, la policía hizo el traslado, ya está en el hospital San Roque allí en la ciudad de Córdoba, esperemos que se recupere pronto, tenía varios golpes y varias lesiones como recién marcaban Ariel Luna y Sergio Cepeda desde el lugar de los hechos donde está ocurriendo puntualmente el rescate de la segunda persona que era quien estaba o está en mejores condiciones de salud. Esperemos que se recuperen pronto, pero antes de irnos queríamos compartir estas imágenes. Ahora sí, ha llegado el momento de la despedida, se espera para el día de hoy una temperatura máxima de 29 grados con cielo despejado para Villa Carlos Paz, 28 para San Antonio, Vialet Macé y Villa Parque Siquimán al igual que Santa María de Punilla. Allí en el extremo norte de Punilla, la cumbre 25, los cocos 25, capillas 27, 29 para Malagueño y donde está parcialmente cubiertos en Córdoba pero con 31 grados de máxima, va a ser una jornada calurosa también sobre la capital de la provincia de Córdoba. ¿Qué nos dice el extendido para los próximos días? Mirá qué lindo sábado, mínima de 17 y máxima de 31 con sol a pleno, para el domingo también continuará el buen tiempo pero con descenso de la temperatura de 100 de 10 grados, se va a notar verdaderamente 21 de máxima para el domingo, igual condición para el día lunes. Así que a disfrutar mañana de este lindo día que tenemos con 31 grados. Y llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, les deseamos que tengan un excelente fin de semana, que lo puedan disfrutar, que transiten estas Pascuas de la mejor manera y con el renacer puntualmente de las esperanzas y las expectativas y seguir creyendo que hay mucho por hacer por delante. Y bienvenido a los turistas que nos han elegido para pasar estos días en Carlos Paz. Nosotros nos vamos, pero el lunes aquí estaremos, como siempre decimos, para las noticias. Gracias.